Hacerle la invitación extensiva tanto a niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, a la actividad pedestre 10K, nombre Felipe Montesilva, a realizarse el 23 de junio del presente año, para poder recaudar algún fondo de una manera amena, entretenida y haciendo deporte sobre todo. Y qué mejor que llevar el nombre de nuestro amigo Felipe, que hoy en día está atravesando un problema delicado de la salud. Todos los fondos recaudados van a ir para poder apoyar a él, tanto moral, económicamente, porque la carrera, él lo va a disfrutar, porque él quiso hacer una carrera por el día de su onomástico, que fue hace poco, en abril, y no se pudo realizar, no se pudo concretar, porque días previos a su onomástico, sufrió un accidente de la ciudad de Barranca hacia Huacho. Razón por la cual hoy en día él está atravesando este problema de salud tan serio en el nosocomio de... Primeramente estuvo en el nosocomio de Huacho, en el hospital regional, el día de ayer, al mediodía, fue trasladado a la ciudad de Lima, al hospital Cayetano Heredia. Está actualmente ahí, posiblemente esté ahí por un periodo de 15 a 20 días, no se sabe, hasta que terminen los exámenes respectivos, para poder luego traerlo acá, para que esté visto más por todos nosotros y por todos los amigos, familiares, que lo estimamos mucho, porque él es un deportista muy destacado, tanto a nivel local, nacional e internacional. Él ha destacado por las carreras de 10, 15, 21 y 42 kilómetros en la ciudad de Boston. Ahora, en este caso, bueno, todos los amigos que nos ven, ¿cómo pueden hacer justamente para participar de esta carrera, de esta actividad? La carrera PDS 10K es exclusivamente, es más que una carrera, va a ser un trote familiar, un trote de que la gente pueda participar y colaborar con 15 soles a más. La inscripción va a ser de 15 soles a más, las inscripciones se van a realizar en distintos puntos de la ciudad, que más adelante les vamos a hacer llegar la invitación, en qué lugares pueden hacerse la inscripción, vía web y también presencialmente. Digo de 15 soles a más, porque hay gente que se está sumando de repente con algo más. La carrera es algo simbólico, algo que todo ciudadano pueda participar, no es exclusivamente, no va a ser una competencia, va a ser un trote por hacerle fuerza a Felipe, fuerza ya que él en este momento lo necesita.